Hola, ¿cómo están todos? Hoy les voy a mostrar cómo preparo yo una crema con auyama. Entonces aquí tengo la sal, la auyama, la zanahoria, papa, ajo, cebolla, crema de leche, finas hierbas y también tenemos por aquí el caldito que yo reservo para darle sabor a las cremas o a las sopas. Aquí ya están todos los ingredientes picados y estos dos productos los vamos a dejar para el final. Ya están cocinadas todas muy bien. Procedo a licuar todo y después procedo a ponerlo en la olla nuevamente para calentar. Aquí está ya servido, acompañadito con un arrocito blanco y un pedacito de carne. Y esta también está para mi hijo y espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo.